7 de septiembre. ¡Qué grato es saludarte, apreciado amigo que me escuchas! Hoy comparto contigo la meditación Conocer al Pastor. Juan 14, 6 y 17, 3 nos dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo que no exagero si digo que los pasajes de las Escrituras que acabamos de leer representan dos de las declaraciones más poderosas que se han registrado en la historia de la humanidad. Dos grandes declaraciones que responden a dos grandes preguntas. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo puedo obtenerla? De una manera sencilla, pero contundente, el apóstol Juan responde, La vida eterna consiste en conocer a Dios. A Dios podemos conocerlo por medio de Jesucristo. Conocer a Jesucristo es tener vida eterna. ¿Cuál es la clave para conocer a Dios y obtener la vida eterna? Sin lugar a duda, nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo es Él, el perdón se obtiene solamente por Él, y la salvación es posible únicamente gracias a Él. Como bien lo dijo un conocido autor, conocer a Jesús es todo. Pero cuidado, aquí no estamos hablando de un conocimiento teórico o intelectual como el que posee la persona que ha oído acerca de Cristo. Se trata, como bien lo afirma John Paulian, que conocer a Jesús personalmente, ser un amigo, vivir con Él, hablar con Él. Cuando hacemos esto, estamos en una relación íntima con Dios, una relación que nos pone en posesión. De sus méritos, transforma nuestra vida y se refleja en el diario vivir. No hace mucho leí de nuevo un relato que encaja muy bien en lo que estamos diciendo. Lo cuenta Jaime Buckingham, y es la historia de dos hombres, quienes se les pidió que recitaran el Salmo 23. El primero de ellos era un profesional de la oratoria. Cuando este hombre terminó su participación, el público le dio una gran ovación. El siguiente participante era un hombre, ya entrado en años, y sin ninguna habilidad artística. Pero cuando comenzó a repetir las palabras del Salmo 23, una atmósfera de santidad pareció impregnar el lugar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando finalizó, no hubo aplausos, pero el ambiente estaba saturado de fervor y devoción. ¿Qué habrá ocurrido? Tomando la palabra, el primer participante explicó, la diferencia entre lo que escuchamos de mí y de mi amigo es esta. Yo conozco el Salmo 23, pero él conoce al pastor. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por medio de Cristo. ¿Conoces a Cristo personalmente, o solo conoces acerca de Él? Amado Jesús, además de mi Salvador, quiero que seas mi mejor amigo y mi pastor, no solo mientras yo viva aquí, sino por la eternidad. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.